¡Suscríbete al canal! Hola, muchas gracias por invitarme acá a Telemedellín. Bueno, ¿cambiaste los micrófonos por la bola naranja o cómo has ido? Sí, es que es como decir baloncesto y canto. Entonces, por el momento llevo las dos, a las dos al mismo tiempo, pero ya más adelante voy a dedicarme más al canto. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí.